hola chicas bienvenidas una vez más aquí con su amigo Diboneos en esta ocasión les traigo unas uñas en escultura en Punta Coffin y para esta temporada de San Valentín que ya se aproxima muy rápido les dije que les iba a estar trayendo vídeos acerca de este tema y pues aquí está otro más a ver si les gusta a mí me gustó bastante pero pues a ustedes juzguen perdón aquí estamos aplicando la primera perla en el área de peralte para formar lo que es la extensión de la uña la vamos a estar formando del número 5 ustedes saben que a mí me gusta formar las largas pero eso no quiere decir chicas que ustedes las tengan que formar de este largo ustedes pueden hacer del número 2 el número 1 como ustedes gusten y en la punta que ustedes gusten recuerden que estos diseños solamente son este ideas que les paso a mostrar aquí en mi canal y pues esperando que les ayude con un poquito de las ideas que les muestro aquí y algunos tips que yo les acostumbro ahora aquí en el canal o en cada vídeo que yo les subo y bueno aquí como pueden ver ya solamente estamos aplanando lo que es la punta aquí vamos a poner otra perla en el área de peralte para darle el grosor adecuado a esta uña ustedes saben que cuando estamos aplicando uñas en uñas esculturales debemos de dejarle un poquito más alto el peralte o un poquito más duececito no tanto pero si lo suficiente como para que aguante la uña y no se vaya a quebrar con cualquier topetón que se vayan a dar ustedes con cualquier accidente que puedan tener pues tienen que tener mucho cuidado al momento de darles el grosor al peralte aquí por último vamos a aplicar una perla en el área de cutícula recuerden que lo tienen que hacer con mucho cuidado si están utilizando un color pigmentado como en este caso yo estoy utilizando este vino de fantasy neos y si se llegan a pasar a piel pues hay que limpiar de inmediato para no tener problemas de levantamiento prematuro y nuestras uñas nos duren lo que nos tienen que durar que son como de 21 días a un mes chicas yo les recomiendo mucho que no duren el 21 días o sea que no duren el mes más bien con las uñas que cada 15 días se hagan el retoque si tienen chance y que solamente se hagan de dos a tres retoques y ya de dos retoques perdón al tercero hay que retirar las uñas y hay que aplicar unas nuevas o dejar descansar las uñas por 15 días o una semana mínimo y bueno aquí en el dedo este anular no perdón en el dedo medio estamos aplicando una una mezcla de la colección de unicornio de fantasineos y esa la vamos a estar aplicando desde área de cutícula de igual manera hacia área de punta solamente con la primer perla pues aplicamos lo que es la punta o la extensión de la uña que vamos a estar formando aquí de igual manera nos vamos a área de peralte de igual manera lo vamos a llevar de lado a lado y difuminándolo ligeramente y cuidadosamente hacia área de punta y vamos a ir sellando muy bien cada perla que vayamos poniendo cada o sea vamos a ir sellando cada perla que vayamos poniendo como pueden ver ustedes aquí yo con la punta del pincel la arrastro un poquito más hacia cutícula y después la difumino ligeramente hacia punta ya después de esto vamos a aplicar la última perla en área de cutícula esto me la llevo de lado a lado de igual manera con mucho cuidado y después la voy barriendo o difuminando ligeramente hacia área de punta para que quede uniforme con las anteriores dos perlas que aplicamos aquí en el dedo con el dedo índice en el dedo índice vamos a estar aplicando de nueva cuenta el color rojo tinto y en esta ocasión chicas no sé si se fijaron en la miniatura de lo que es el vídeo voy a estar haciéndolas de esa manera voy a estar mostrando lo que es el set que vamos a estar viendo eso es un consejo que muchos de ustedes me han estado dando y lo se los voy a pasar a aceptar el consejo vamos a empezar a experimentar a ver qué tal va lo que es el vídeo con las miniaturas de las uñas que vamos a estar viendo a mí por lo regular me gusta que sea sorpresa lo que es el resultado pero pues vamos a estar intentándolo subir así esperando que le vaya bien a lo que es el vídeo que les guste a ustedes y bueno pues aquí estamos aplicando lo que es la primer perla en el área de punta para formar lo que es la extensión ahí solamente le apliqué un poquito más en área de punta y la cuadré y es todo después vamos a empezar a aplicar de nueva cuenta la perla en el área de peralte la vamos a difuminar recuerden que estas perlas bueno esta perla del área de peralte y la perla del área de cutícula son un poquito más húmedas en mi experiencia y en la forma que yo trabajo para que lo que es la humedad y lo que es que la perla no esté tan tan seca me ayude a que corra más rápido el acrílico y no se me formen pues esos escaloncitos horrorosos que se forman a veces chicas y o a veces no alcanza a difuminar muy bien la perla porque queda muy seca y pues bueno aquí está el resultado de las uñas hechas entonces vamos ahora a pasar a encapsular estoy utilizando un pincel número 10 que es el de frida calo y los acrílicos que ustedes están viendo aquí en la pantalla bueno el tono de acrílico que usamos para formar lo que es la uña son de fantasineos aquí ya se me había olvidado aquí vamos a estar formando lo que es el corazón con la misma mezcla de unicornio que estuvimos aplicando en lo que es la uña del dedo medio vamos a estar formando un corazón y después lo voy a estar encapsulando aquí le estoy dando la forma estoy utilizando lo que es un pincel número 5 que es el de pure color o color pure algo así este lo pueden encontrar en ebay o en amazon en línea chicas no sé dónde lo puedan encontrar porque pues yo lo compré aquí en mi ciudad local aquí donde vivo yo y pues bueno aquí solamente le estoy dando la formita lo estoy tratando de dejar lo más preciso posible lo mejor parejito y lo más bonito que se pueda y ya después de eso solamente lo encapsulé no pasé la encapsulada chicas porque no se me hizo necesario es un corazón en pues ni en 3d chicas porque está bien flat bien planito solamente para no engrosar mucho lo que es la uña y ya después de esto estamos empezando a encapsular aquí lo que es la uña del dedo medio esta uña como estaba hecha a base con una mezcla con mucha decoración hay que encapsularla lo mejor posible chicas recuerden que si dejan encapsulado un poquito grueso la lima les va a ayudar no tampoco se van a dejar se van a poner encapsular y dejar una torta de de uña pero encapsulenla muy bien para el momento de estar limando no llevarse la decoración aquí ya empezamos a limar estamos utilizando lo que es una lima 100 100 de fantasineos recuerden mucho que yo utilizo mucho la marca de fantasineos chicas me ha funcionado muy bien el monómero funciona con cualquier tipo de acrílico este no he tenido problemas de levantamiento yo a mis clientes se los trabajo con este material jamás han venido por una caja de que tengan levantamiento o que se les caigan las uñas dependiendo de cómo nosotros este preparemos la uña natural es lo que vamos a estar dando de aseguranza a lo que son la aplicación de las uñas aparte de aplicar bien el acrílico y sobre todo en el área de cutículas chicas y bueno aquí estamos terminando de pulir recuerden que yo siempre les digo y les aconsejo que pulan bien sus trabajos chicas para que sus trabajos queden lo mejor posible que no queden con rayaduras porque muchas veces si no pulimos si quedan con rayas chicas en serio si quedan yo he visto trabajos aquí en youtube y no digo que el mío es el mejor pero he visto trabajos o sea que se les nota las marcas de donde no pulen bien y bueno ya una vez de haber limpiado lo que son las uñas vamos a empezar a decorar vamos a estar utilizando algunas cristales en esta ocasión son cristales vamos a poner aquí en el dedo anular un corazón ese cristal está muy bonito la verdad y como para esas temporadas pues está de maravilla entonces quise aplicarlo aquí y a las orillas o si a los lados les voy a estar aplicando algunos opal y algunos cristales en en cómo es este número 10 el opal el opal es número 8 yo todos mis cristales los que son cristales los compro en tiendas locales aquí donde donde vivo aquí mismo y los waroskis que yo a veces utilizo que utilizaba este eso me lo regaló mi amiguita patineos entonces este pues ahí está el dato chicas y por favor les digo este vean todo el vídeo chicas porque como ustedes saben yo en en el proceso de estarles narrando todo el vídeo les voy diciendo tips o les voy diciendo lo que estoy utilizando o dónde lo compro cuánto me cuesta y muchas veces en los comentarios chicas me vuelven a preguntar lo mismo que yo que o sea que yo expliqué o que dije en el vídeo y ahí me doy cuenta que no ven el vídeo completo pero pues si quieren informarse si quieren saber de lo que estamos utilizando en este vídeo pues las invito a que se queden a ver todo el vídeo y así ustedes vayan escuchando cada cosa que voy diciendo y bueno aquí estamos decorando lo que es el dedo índice de un solo lateral de área de cutícula con cristales opal y cristales en tornasol o pues sí como tornasol ya una vez de eso vamos a aplicar el gel este es un top gel de rs siempre se los he dicho perdón que he estado utilizando lo que es este o utilizo el dgc pero en esta ocasión pues utilice el drs le vamos a estar dando brillo y finalizado a lo que es el diseño y ya más adelantito les estaré mostrando cómo es que quedó el resultado para mí la verdad estas uñas están súper súper bonitas glamurosas elegantes y muy fáciles de hacer chicas esperando que ustedes les guste y si es así así es regálenme un súper mega like a este vídeo bomba bombardenlo con muchos like déjenme sus comentarios que les pareció este vídeo la decoración la combinación de colores y si se les gustó sí o no compartan en sus redes sociales para que más gente se vaya uniendo a este canal y este suscríbanse si no están suscritos siendo nuevos por este canal los invito a que se suscriban y que le den un clip a la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que yo subo un vídeo y así no se los pierdan recuerden que estamos subiendo un vídeo por día y pues bueno esperando que les haya gustado bastante aquí les voy a enseñar un poquitito más adelante y el resultado final esperando que les haya gustado mucho lo vamos a estar aquí ya estamos solamente finalizando lo que es la última uña que es la del anular vean cómo brilla ese corazón la verdad es una decoración como tipo extra se ve muy bonita y pues bueno ese es el resultado final como les digo esperando que les haya gustado mucho que lo lleguen a la práctica que me sigan por instagram en la descripción del vídeo estará el enlace a mi página y por allá nos vemos si gustan seguirme pues bienvenidos allá les comparto las fotitos antes del vídeo aquí en mi canal y pues qué más les puedo decir chicas a mí sí me gustaron bastante esperando que también a ustedes les gusten mucho mucho y que la recreen y así me las puedan compartir por instagram si es que las llegan a recrear y pues ya menos se termina el vídeo chicas ya no queda mucho del vídeo ya me voy a despedir recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divu neos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdés